Música Quien nos acompaña hoy es el profesor John Henry Joshua, el profesor es profesor de la escuela de administración en el departamento de negocios internacionales. Él tiene estudios de pregrado en literatura inglesa y escritura creativa, maestría en historia del arte e historia de la filosofía y doctorado en historia de Europa moderna. Vamos a iniciar con un video, le vamos a prestar atención a un corto video y el propósito que tenemos con el video es aproximarnos un poco a la dinámica que hace el profesor. Música Bienvenidos a todos. Este video pretende explicar las raíces del comercio de esclavos africanos, el llamado comercio atlántico de esclavos, que tenía lugar en el mundo atlántico, o sea, entre Europa, África y el mundo nuevo, en los siglos básicamente XVI, XVII y XVIII y terminó en el siglo XIX. Música Nuestro primero artefacto que otra vez explica las raíces de este sistema es una serie de cosas de cobre, probablemente la hollería, artículos de la vida cotidiana, que fueran encontrados en África, África occidental, en el territorio actual del país de Senegal. Pero lo que es interesante es que estos artefactos que fueran hechos en probablemente el siglo XI no son originalmente de esa zona. Originalmente fueran construidos, hechos en el mundo islámico, es decir, en el Medio Oriente. La pregunta entonces es por qué fueron encontrados en Senegal. Y la respuesta es que en la época medieval, en particular, específicamente entre los siglos VI después de Cristo y el siglo XVII y XVIII, hubo un comercio por el Medio Oriente a través del desierto Sahara a África occidental. Y los caravanes de árabes y los bérberes traficaban, por ejemplo, artículos de cobre, la sal de mar, bienes de hierro y acero, medicamentos, etc. Y los africanos recibieron esos bienes y daban en cambio los esclavos. En esa época del comercio trans-sahariano, más que 6 millones de esclavos sub-saharianos fueron traficados al mundo islámico. Y los esclavos ocuparon una multitud de roles en el mundo islámico como sirvientes domésticos, pero también laboraban en la producción de azúcar. Entonces, tenemos al profesor Joshua con una actividad inicial que va a realizar. Profe, adelante. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Y adelante. Ok. Buenas tardes. Bueno, como explicó Edison, ese fragmento de un video, básicamente trata de como simular o da un ejemplo breve de un elemento relacionado con el tema de, o digamos la dinámica de aula invertido, o la invertida, y básicamente lo que vamos a hacer es seguir con el sistema básicamente que usamos en este curso. Y, pues, existe una plataforma virtual y cada clase los estudiantes miran un video relacionado con varios temas de historia. Por ejemplo, hay un tema sobre el intercambio de esclavos y este fragmento, digamos, era básicamente igual o similar que, pues, los primeros tres minutos de ese video, que obviamente es en inglés porque el curso es en inglés. Les pido disculpas, pues, por el estado de mi español. Pero lo que hacemos en la clase presencial durante, digamos, la primera hora de la clase es retroalimentar, explicar otra vez los temas de los videos. Y los estudiantes reciben clickers, pues, una cosa que cada uno de ustedes tiene para responder a preguntas relacionadas con el video. Y, obviamente, hablamos, pues, sobre otros ejemplos relacionados con el tema. Y, normalmente, se encuentran otros cuadros, otras estadísticas, etcétera. Entonces, no es solamente una lista de preguntas. Pero, bueno, ustedes con los clickers puedan simular ahora ese formato en la clase. Entonces, por favor, escoge una opción. La primera pregunta es, ¿los árabes compraron esclavos de África subsahariana con cuál mercancía? Cobre, especias, sal, cuentas o todas las anteriores. Mientras que el profesor, mientras que va respondiendo, el profesor en las clases, lo primero que tiene que hacer el estudiante es responder unas preguntas previas. El estudiante en la clase, para ir a la clase, tiene que ver los videos que el profesor Joshua, en los cuales se le explica las temáticas de la clase. Y lo primero que el profesor hace, entonces, en el salón de clases, es habilitarle, esta es una forma, con clickers, hay otras formas, para mirar, reconocer si efectivamente vieron los videos. Entonces, la invitación que está haciendo el profesor Joshua es que intentemos hacer el ejercicio, a ver cómo nos va, a ver si prestaron atención al video anterior. Entonces, por favor, seleccionen la pregunta. ¿Listos? Bueno, 64% dicen cobre, no hay especias, sal, cuentas, 36% dicen todas las anteriores. Pues, alguien, pues, no, pues, ¿cuál es la respuesta? ¿Alguien, pues, está consciente que se sabe cuál es la respuesta correcta? El artefacto, sí, el cobre, pero en el video, pues, mencioné que había otras mercancías en ese intercambio de esclavos. Ok, próxima pregunta, ¿los esclavos africanos trabajaban en la producción de cuál producto en el Medio Oriente? ¿Café, tabaco, arroz, azúcar o todas las anteriores? ¿Faltan dos? Falta uno. Ah, bueno. Ok. Ah, mejor, hemos mejorado. 86% dicen azúcar. Sí, es correcto. ¿Cuántos esclavos fueran traficados desde África subsahariana al mundo islámico? 6 millones, 300 mil, 2 millones, 12 millones o ninguna de las anteriores. Listo. Wow, todavía mejor. 87% dicen 6 millones, que es correcto. Este número corresponde básicamente con la cantidad traficada al mundo nuevo desde África, después, por los europeos. Ok. Terminamos con el examen. Muy bien. ¿Ya? 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 Según el examen, consideran entonces que debemos continuar con la clase. Hay que continuar. ¿Qué pasaría donde todos hubiesen respondido mal? En el aula invertida. En el aula invertida. Entonces, vuelvo para la clase. Listo. Ahí está la inquietud. Ya el profesor Joshua nos va a precisar algunos de esos elementos. Adelante, profe. Bueno, voy a explicar ese elemento ahorita. Pero, sí, básicamente lo que voy a hacer aquí es explicar primero algo sobre el curso, que es un curso de historia, y después, básicamente la inspiración, la iniciativa bajo del cambio de un, digamos, curso normal en un auditorio, pues, magistral, a este formato de aula invertida, que debo explicar, es una obra en progreso, porque hasta este momento realmente no es aula invertida, es realmente un híbrido. Básicamente, se incorporan varios elementos de aula invertida, pero todavía existen varios elementos más tradicionales en la clase. Pero, bueno, el curso es en inglés. La gran mayoría, más que el 90% de los estudiantes son del tercer semestre, son estudiantes de negocios internacionales. Es un curso de la escuela de administración. Y es el primer curso en la área de énfasis en esa carrera en relaciones internacionales. O sea, básicamente, el mundo político internacional. Y es un, es un, una clase grande. Hay, cada semestre, entre 90 y, digamos, 140, 145 estudiantes. Y tiene lugar en el auditorio en el bloque 38. Básicamente, la estructura de la clase anteriormente fue muy tradicional. Los estudiantes, o, idealmente, leaban, llegan a clase, y yo hice una charla, y ellos, obviamente, podrían plantear preguntas, pero fue muy tradicional en su estructura. Entonces, la idea para tratar de cambiar ese formato y crear algo más dinámico, básicamente fue basado en la idea de una aula invertida. Y eso significa, primero, que hay que montar las charlas en una plataforma virtual. O sea, mover el contenido magistral a una plataforma virtual para que los estudiantes vean los videos en su, pues, en su casa o donde quieren. Y llegan a clase, y en ese tiempo presencial, se puede hacer otro tipo de cosas, pues, actividades interactivas, etc. En 2015, básicamente, con el apoyo de Proyecto 50, empecé a implementar este diseño, este nuevo concepto. Primero, pensamos en ideas para la, digamos, la metáfora de la plataforma virtual, cómo se, pues, monta ese contenido virtual. Y el concepto, el ganador, digamos, era un museo, un museo virtual. Entonces, creamos esta plataforma virtual, que es un museo con varios pisos. Los pisos corresponden con épocas históricas. Cada piso tiene como un plan, como en un mapa de un museo. Y en ese plan se encuentran los links a los videos que corresponden con ese piso o esa época histórica. Y la página de cada video, básicamente, consiste en el video mismo, que es de YouTube, y abajo, lecturas y recursos, pues, cosas relacionadas con el tema del video. Ok. En términos de lo que consiste el museo, hay una introducción en el sótano del museo, que básicamente explique los conceptos del curso, los requisitos, etc. Y los cinco pisos principales del museo desarrollan las cinco épocas históricas de la clase. Y también hay un ático que explica que tiene cinco videos relacionados con conceptos generales. Estos son ejemplos de los planes de pisos. Y los videos son divididos entre, básicamente, capítulos. Y los capítulos corresponden, siguiendo con el tema de un museo, artefactos físicos, cosas que uso para, básicamente, navegar y explicar los subtemas del video. Por ejemplo, aquí, en el video, la reformación y capitalismo, hay un ejemplo, un artefacto, que es artículos de una manifestación o un revolt de los campesinos en Alemania en el año 1525. Son otros ejemplos de artefactos. Y cada video termina con dos cosas. Una pregunta general, y la es que los estudiantes estudian la pregunta. Normalmente hay como pistas, hay como... Pues el concepto general relacionado con el video se encuentra en el video mismo. Pero para contestar exactamente a la pregunta, hay que buscar en otras fuentes más información. Entonces, la idea es que el video orienta al estudiante, pero tienen que buscar otras fuentes de información también. Y en clase, como hicimos aquí, los estudiantes responden a preguntas específicas y también a la pregunta general relacionada con los videos. El otro elemento al fin del video es un mapa de conexiones que básicamente pretende conectar, vincular el tema del video con otros temas del curso para que el estudiante pueda como ver y contextualizar la importancia de este tema en el cuadro total del curso. Y cada piso tiene su mapa de conexiones, básicamente vinculando los temas y subtemas de cada video. Este es un video corto que básicamente muestra el proceso de grabación. Todos los videos fueron grabados en el centro multimedial. ¡Gracias! 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 Cada video tiene una mezcla de mi cara con cuadros, gráficos, texto, etc. Y después de grabar básicamente un piso del curso en 2015, implementamos un piloto y en 2016 sigamos pues con la grabación y implementamos el curso entero. O sea, yo estaba básicamente grabando cada viernes videos y inmediatamente después Proyecto 50 los editaban, los fueron montados en la plataforma y así básicamente logramos implementar en el primer semestre de 2006 todo el contenido virtual de la clase. Este semestre, que es el segundo semestre en que hemos implementado todo ese... pues, eso es el segundo semestre de esta plataforma entero, hemos hecho varios cambios adicionales. Y básicamente lo que observé o lo que observamos juntos en el primer semestre es que después de ingresar por primera vez a la plataforma virtual la mayoría de los estudiantes pues pararon de ver los videos en las semanas siguientes en particular después del parcial en la novena semana del curso se ve aquí que de más que 70% bajo a menos que 20% el uso de la plataforma. Entonces, lo que hemos hecho este semestre es introducir un elemento 15% de la nota relacionado con la participación y la medición de la participación es por uso de la plataforma virtual se puede medir cuántos clics básicamente cada estudiante hace en la plataforma y las respuestas presenciales con los clickers y reciben una nota relacionada con esos dos elementos. 25% del contenido principal con los pisos históricos la duración promedio por veo es 24 minutos, que no es ideal, es un poco largo dicen que idealmente se limita la duración de un veo a 10 minutos yo simplemente no soy capaz de explicar no sé qué como pues la política monetaria del siglo XVI y las relaciones entre la búsqueda de plata en Sudamérica con la búsqueda de bienes de lujo en China etc. etc. en 10 minutos pero lo que hemos tratado de hacer por lo menos es crear esos como capítulos o mini videos que corresponden con los artefactos y el estudiante puede navegar por artefacto o sea pueden parar en un artefacto y volver y empezar otra vez y pues esperamos que eso sirve para como dividir un contenido y no representar algo pues demasiado largo y difícil de ver y la duración por artefacto es un poco más que 5 minutos estos son varios comentarios esto es algo sobre el cambio que ya en este semestre 15% de la nota final corresponde con el uso de la plataforma virtual y los clickers este es un ejemplo de una de las actividades presenciales que es un juego una simulación básicamente una burbuja económica una burbuja financiera del siglo XVIII y la simulación obviamente pretende como simular la situación real histórica y los estudiantes pues preparan para el juego con el video con los otros recursos adicionales y llegan a la clase dividen en equipos pues pre designados y juguemos y el juego es complejo fue difícil de diseñarlo y es también una digamos una obra en progreso porque cada semestre aprendemos un poco y refinamos básicamente las reglas y la estructura del juego este es un corto video sobre el juego que muestra pues el juego en proceso y 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 Tiene lugar en el piso 19. Nuestro espacio normal es en el 38, un auditorio. Para ese evento usamos el espacio del cuarto piso del bloque 19. Y esos comentarios fueran después de la primera versión del juego. Si me permite, yo leo algunos porque es muy importante la percepción de los estudiantes. La percepción es positiva. Entonces alguien dice, permite hablar con los compañeros, debatir las actividades, discutir sobre cómo se desarrolla la actividad. Ahora no solamente entiende la teoría, sino también aplica la teoría y así realmente le puede recordar y quedar en tu cabeza. Bueno, hay un errorcito allí. Es muy divertida. El juego está diseñado para que sea divertido, pero es muy serio. Yo cuento una infidelia del primer juego, de dos elementos que yo creo que como profesores son muy importantes. Primero, cuando dijimos vamos a hacer un juego, el profesor ya venía en un proceso inclusive de imaginarse ese juego electrónico. Él inclusive cada que hace el juego le pregunta a los estudiantes cómo sería ese en un juego virtual. Y el primer reto con el profesor fue buscar un espacio en esta universidad que fuese un espacio que permitiese un trabajo compartido. Imagínense, en ese momento eran 125 estudiantes en el semestre pasado que tomaban el curso. Entonces buscar, el único fue amablemente en el 19 nos prestaron ese piso, esa era la primera condición. La segunda es que cualquier persona que participaba en el juego tenía que hablar inglés, con lo cual muchos de los que queríamos colaborarle al profesor estábamos excluidos. Y él necesitaba alrededor de 14 o 15 personas porque quien atiende el banco, quien dan las instrucciones, toda la gente que está participando en el juego no puede hablar una sola palabra en español. De hecho, cuando se interviene la clase del profesor, inclusive con los clickers, las personas que lo acompañan directamente en el salón deben hablar inglés en todo momento, las instrucciones del juego, los billetes físicos que ustedes veían. Entonces, ese reto de la presencialidad en un juego y en imaginarse un grupo de esas magnitudes y las diferentes condiciones, ese día creo que casi nos sacan del edificio de ingeniería por el ruido que se estaban generando, pero también por otro tipo de dinámicas que permitían ver en la… usted es testigo, profesor, de las dinámicas que se identificaban al poder ellos vivenciar lo que era una burbuja económica. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el proceso de evaluación de esta clase y he tenido que interactuar con varios estudiantes y cuando uno les nombra la clase y les pregunta por la clase, la mirada y la voz les cambia porque ya primero ahí vemos que hay motivación, los estudiantes disfrutan la materia. Ahora, el desarrollo del pensamiento crítico y del trabajo de lecturas, pues tal vez se puede desarrollar mucho más a fondo más adelante, pero cuando un estudiante habla de que está viendo esa materia, el orgullo con el que lo dice el estudiante y la emoción con la que lo dice, un estudiante no va a nombrar así sobre otra materia estándar. Esta materia está rompiendo esquemas y me parece que es fundamental destacar eso. Yo agradezco mucho la sinceridad, porque realmente es muy importante mostrar aquí que esto no es un camino fácil, pues que la clase invertida se vuelve una moda y que entonces va a ser muy fácil, no, esto no es un camino sencillo. Como ustedes ven, el profesor presenta una línea de tiempo donde primero fue hacer un primer desarrollo de un módulo, él lo trabajó en un piloto con los estudiantes, entonces a partir de la forma como fueron reaccionando, entonces se dijo, bueno, empecemos a construir los otros módulos. Entonces, una parte es hacer todo el trabajo virtual y todos los materiales que hay que hacer y ingeniarse la forma de cómo hacer esa parte virtual entretenida para los estudiantes. Entonces, no es un video largo con una conferencia, si es grabar la clase como una conferencia para repetirla, sino que es hacerlo lo suficientemente ameno para atraer a los estudiantes a que realmente vean el video. Él decía, los estudiantes no leen, los estudiantes no ven, los estudiantes… es muy difícil motivarlos, y es, digamos, uno de los retos grandes que tenemos en la educación en este momento es cómo motivar a estos estudiantes a esta generación milenium. Entonces, el solo diseño virtual de todas las condiciones que tiene que tener, esos microvideos, ese microlearning del que estamos hablando ahora, que tienen que ser cortos, pero que tienen que tener la esencia, pues es que no es fácil, ¿cierto? Y hacer un video y volverse, digamos, artista del video, tampoco es sencillo, o sea, eso requiere una cantidad de trabajo impresionante, no más para producir los materiales que son previos a, además de seleccionar todas las lecturas complementarias y todas las actividades que el estudiante tiene que hacer antes de llegar a la clase. Y luego ya en la clase, el hacer el juego, ¿cierto? La actividad interactiva presencial, pues también tiene que tener todo un diseño, y más cuando son grupos tan numerosos. Entonces, digamos, aquí lo que vemos es el proceso, ¿cierto? Un proceso de lo que ya se ha avanzado en lo virtual, de una primera clase presencial interactiva, que no tuvo las condiciones físicas que se requieren, porque pues además del espacio físico, de la acústica, de las mesas para trabajo colaborativo, tiene que tener la tecnología en cada uno de los espacios, tiene que tener todos los tableros que apoyan la actividad, o sea, eso requiere muchas cosas. Lo que pasa es que las investigaciones que hemos estado revisando, digamos que después de la misión el año pasado con los rectores de Estados Unidos, lo que ha mostrado es que realmente es una estrategia muy potente para el aprendizaje de los estudiantes. En especial, pues todas estas asignaturas que han sido una tradición más teórica, de grandes volúmenes de estudiantes, y en Estados Unidos, como lo mencionaba él, pues hay muchísimas clases así de más de 600 estudiantes, entonces, ¿cómo empezar a transformar para esta nueva generación esas clases magistrales, a que realmente puedan tener mucho más espacios de interacción y de colaboración igualmente masivo? Y lo que ha mostrado la investigación es que el aprendizaje crece enormemente, entonces además de llamarse clase invertida, pues como free class también se llama escalada, porque la curva de aprendizaje es mucho más rápida, y ya lo han demostrado, y los estudiantes, digamos que tienen más problemas de aprendizaje, avanzan muy rápidamente, los estudiantes que son muy buenos también crecen enormemente, que normalmente las estrategias a veces permiten que el que tiene problemas avance más rápidamente, pero el otro se queda como estancado. Esas metodologías muestran que ambos avanzan muy rápidamente. Entonces, requiere una inversión de tiempo y de energía, si digamos que en este caso, pues el profesor es solo, no hay más profesores del área con los que puede empezar a desarrollar y apoyarse en todo ese trabajo. Entonces, es como mirar toda la experiencia y todos los elementos que en el momento de continuar pensando en otros cursos que quieran migrar a estas metodologías, pues que implica que tenemos que hacer un trabajo colaborativo entre profesores, que tenemos que mirar el número de estudiantes, que tenemos que pensar en todas las dinámicas de trabajo por proyectos, de estudios, de casos, de juegos, y que eso nos va a enriquecer enormemente pues todos los procesos de aprendizaje activo para la enseñanza de los distintos saberes. Profesor Joshua, bueno, así como el profesor ha sido sincero, yo también voy a ser sincero, en un diseño educativo hay al menos tres preguntas fundamentales que uno tiene que responder, mínimo de esas tres. La primera es qué enseñar, tiene que ver con los contenidos, con los temas, con los conocimientos, con los saberes. La segunda, cómo enseñarlo, cómo aprenderlo, tiene que ver con la metodología, con la estrategia, con la didáctica, con tantas cosas que hay. Y la tercera es cómo evaluar, qué evaluar y cuándo evaluar. Esas son las preguntas claves, básicas, esenciales. ¿Qué pasa con el trabajo del profesor Joshua? El profesor ha hecho un excelente trabajo, y ha hecho un excelente trabajo y ha avanzado, porque el curso para mí es un avance del aula invertida. Ha avanzado en la primera parte, en el qué enseñar. Entonces el profesor Joshua ha hecho un magnífico trabajo en los contenidos, en los temas, en los saberes. Y estamos avanzando en la segunda fase, que es cómo enseñarlo. Entonces lo que decía Claudia, la estrategia, la metodología, el caso, el proyecto. Eso, incluso ya hay una agenda de trabajo con el profesor en esa línea. Si comenzamos a trabajar en la línea de que cómo enseñarlo y cómo aprenderlo, lo enfocamos en lo didáctico, en las acciones formativas del aula de clase, dinámicas de grupo, entre otras cosas, posiblemente la percepción, su percepción puede cambiar un poquito. Y desde el pensamiento crítico se logra precisamente con el diseño de las actividades de los estudiantes. Y ahí integrado a el diseño de las actividades viene la evaluación. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Profe, estamos en ese proceso. No se me vaya a desfallecer. Yo creo que hay que experimentar mucho. O sea, nos viene una generación difícil, esa generación milenios, una generación que es muy diferente a la nuestra, pero que hay que estar preparados. Nosotros estuvimos la semana pasada en un evento que nos organizó Cisco sobre digitalización de la planeación. Eso tenía un título como que no decía mucho, pero que nos llevó todo el día a una reflexión importante frente a las implicaciones de la tecnología y las, digamos, las disrupciones con las que estábamos enfrentándonos en este momento a causa de la tecnología. Entonces, ellos nos ponían la situación de que, bueno, ya hay una computadora que se llama Watson, de IBM, a la cual le han entrado toda la información que hay en el mundo sobre el cáncer. El cáncer. Y parece que esa computadora, pues, no se equivoca en absolutamente nada en los diagnósticos. O sea, que ya aprendió toda la información sobre el cáncer y la están trabajando para apoyar a los médicos en hacer los diagnósticos de cáncer. Entonces, el siguiente reto es empezar a entrarle toda la información del mundo, de todos los conocimientos. Entonces, ellos nos decían, bueno, entonces ustedes como universidad, ¿qué va a pasar cuando ya esas computadoras tengan toda la información? La gente va a decir, bueno, yo ya tengo la computadora que es la que me va a hacer el diagnóstico, me va a solucionar parte del problema, entonces, ¿en qué van a formar a los estudiantes? Entonces, ¿y qué va a pasar cuando esas computadoras sean profesores robots que son expertos en enseñar? ¿Cómo la universidad, entonces, cómo va a funcionar la universidad en el futuro? Eran como cosas así, todas muy de ese estilo, pero entonces uno se pone a pensar, ¿cierto? Bueno, entonces, realmente, ¿en qué es que los vamos a formar? Y realmente, ¿cómo vamos a empezar a prepararnos? Porque son cosas que eran, como en nuestra época, ya el viaje a las estrellas o los supersónicos y que ya son cosas que están a la vuelta de la esquina, o sea, la inteligencia artificial está caminando supremamente rápido, dentro de muy poco vamos a tener una serie de herramientas de inteligencia artificial, pero también, ¿cómo la va a adoptar esta nueva generación milenio? Creo que tenemos como una cantidad de retos, de verdad, como educación en este momento, con todo ese volumen de información, con todos los comportamientos de todos estos jóvenes, que hay que mantener una reflexión permanente, hay que empezar a experimentar muchísimas formas de cómo mejorar esos procesos de aprendizaje. Yo, pues, comparto con Mónica que realmente nuestra labor es formarlos, ellos están llegando, o sea, la adolescencia ya no es hasta los 18, como era anteriormente, sino que la adolescencia dicen que va hasta los 28, entonces nos llegan todavía adolescentes, entonces… Exacto, entonces, desde aquí los tenemos que acabar de formar, y realmente están llegando en los colegios cada vez con mayorfico, porque las mismas dificultades que tenemos aquí las tienen los profesores en los colegios que tampoco están muy preparados para abordar estas nuevas generaciones, entonces, ahí tenemos crisis en todos los niveles, y yo creo que el sistema en sí, el sistema educativo está completamente en crisis. Bueno, ya son las… van siendo las 4 de la tarde, faltan 10 minutos, entonces, para comenzar a cerrar, quería decir alguna cosa adicional, y es lo siguiente, tema de la lectura, la lectura, hay personas, por ejemplo, una señora que se llama Yolanda Argullín, una investigadora mexicana, tiene un libro muy bonito que se llama Leer bien para pensar mejor, y tiene, pues, y ha investigado al respecto, y plantea que es que el problema de la lectura en la universidad se hereda de los problemas de la enseñanza de la lectura en la educación básica y media. En otras palabras, no nos enseñaron a leer bien en la educación básica y media, y por eso nos vemos como estudiantes a gatas para poder comprender los textos y leer críticamente, que es muy importante. ¿Por qué no? Porque nos enseñaron a leer desde la oralidad, cuando deberíamos de leer desde la decodificación de los grafos. Es algo más o menos así, una teoría que ya maneja, y bueno, hay otras personas que trabajan como este Daniel Casani, que también trabaja el tema de la lectoescritura. Eso primero. Segundo, con respecto a el enfoque educativo, la educación durante muchísimo tiempo ha estado muy enfocado en lo cognitivo. Entonces, lo importante parece ser que es lo que el estudiante sabe y tiene en su cabeza, la cognición, lo que recuerda, lo que sabe, las teorías que comprende. Cuando uno comprende otros enfoques, por ejemplo, como el enfoque por competencias, que dice, mucho cuidado, que es que lo importante no es lo que esa persona tiene en su cabeza, sino lo que esa persona es capaz de transformar en el mundo, en su profesión, en su sociedad, con eso mucho o poco que tiene en su cabeza. Entonces, por ejemplo, el enfoque de las competencias plantea ese reto. El reto no es llenar de información al estudiante y que él sea un teso y sepa y conozca mucho, sino que transforme la sociedad. Básicamente, ese es el reto en el enfoque de las competencias. Y lo conecto entonces con el aula invertida. ¿Por qué el aula invertida decía desde las investigaciones? Hay muchas investigaciones que plantean que efectivamente hay unos niveles de efectividad y hay otros que dicen que hay que mejorar unas cosas. ¿Por qué? Porque cuando se diseñan bien las actividades en un contexto de aula invertida, se diseñan para que los jóvenes solucionen problemas de los contextos profesionales que están aprendiendo. Si el diseño de la actividad permite, o le permitimos que el estudiante solucione problemas de la disciplina va a ser quizás más efectivo, más práctico, como decía el profesor ahorita, más práctico, más útil ese aprendizaje para su profesión. ¿Cierto? Ahora bien, si lo conectamos con historia de las relaciones internacionales, hay cierta dificultad desde el punto de vista de cómo asumo yo el aprendizaje de esa disciplina. Bueno, eso quería pues como compartir inicialmente. Entonces, alguna intervención adicional, quería que el profesor entonces cerrada, ya tenemos... No, pues... Sí, no sé, no sé cuál es la mejor técnica pues para llegar a... Mi objetivo personalmente es tratar de formar estudiantes al nivel que yo fui formado. Yo recibí una buena educación. Eso es lo que quiero transmitir a los jóvenes aquí. Y yo creo mucho en el concepto de los jesuitas o por lo menos de los Estados Unidos que dicen que un estudiante exitoso en cualquier curso, cualquier clase, debe terminar quemando el colegio. Y yo quiero formar estudiantes rebeldes que cuestionan. para mí la universidad es como una maquinaria para reducir un poco la estupidez colectiva. Y, pues, si la respuesta para reducir la estupidez colectiva es colocar todo el contenido en Dios si es hacer, no sé, una interpretación de mima o bailar, pues, listo. Pero, pero para mí eso es el objetivo de la enseñanza. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.